Estamos con Camilo Ferrando, él es uno de los organizadores del evento. Parece que toda esta movida se organizó por Facebook, así que vamos a preguntarle un poco a él, a ver, ¿cómo pintó todo esto? Bueno, primero la Zombie Walk surge en Estados Unidos, después se fue contagiando, que es lo que hacen los zombies. Llegó a Chile, a Argentina, y corrió el rumor de que acá se iba a hacer, que se iba a hacer, que iba a salir. Ya está, había un grupo en Facebook que tenía 800 personas, yo lo entré a bichar, vi que nadie proponía nada y dije, bueno, vamos a ponernos la camiseta y sacarlo adelante. Creé el evento, empecé a invitar gente, Twitter, salió pila de gente que se apoyaba, gente que se unió, gente que traía a los amigos, y llegamos a los 3.500 personas en Facebook. Hoy por hoy acá no sé cuánta gente hay porque ya no los puedo contar. Tenemos a la gente de DecisorFX allá, que está maquillando con látex, maquillajes increíbles a voluntad. Digo, la verdad que la gente está pasando genial, y en cualquier momento vamos a arrancar con la marcha, así que vamos a cortar 10 y 8. ¿Qué haces, muñeca? ¿Cómo te llamás? Y orina. ¿Te gustan los zombies? ¿Qué es lo que más te gusta de los zombies? Ahorita me lo pente. Che, decirme una cosa, ¿este granito no está a punto de reventar? Ahí tiene pus. Sí, cuando te saltes a pus, no quiero saber lo que va a hacer. Ah, va a salpicar todo. Che, ¿quién es el encargado del maquillaje? Es ilusinante. La encargada del maquillaje Blanca Rodríguez, creadora de unos cuantos zombies. Muy bien, felicitaciones Blanca, la rompés. ¿Con qué lográs todo esto? Y bueno, tiene base látex, papel higiénico, algodón, pinturas, maquillaje. Tenemos con nosotros a Diego Forlan, al zombie Forlan. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo logran la sangre ese efecto? Bueno, primero pusimos miel y le pusimos colorante para la torta, el líquido. Y está ahí un poco de témpera, porque si no quedaba como muy opaca. Y está ahí un poco de témpera azul y quedó. ¿Se podría decir que estamos con el crosti de los zombies? ¿Puede ser? Yo te visualicé. Más bien soy el capitán Spaulding. ¿Qué es lo que más te gusta de los zombies? Bueno, el hecho de poder matarlos es lo que más me gusta. Como la mayoría, ¿eh? Sí. Aparte tengo muchos amigos que son fanáticos, tengo muchas películas, nos reunimos a mirarlas. A todos nos gusta. Creo que somos un poco dementes en el fondo. Noticia de último momento. Parece que encontramos a los primeros jóvenes que odian a Justin. ¿Eso por qué? A Justin, no, vos no me podías contestar. Era vos. Porque es Justin. Solo por eso. Es Justin. O sea que los zombies están contra Justin. Estamos contra Justin. Odiamos a Justin. Queremos comer a Justin. Pero quieren comer, por eso es carne magra, por eso se la quieren comer. Sí. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Gracias! 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 ¡Sarica!